Bueno, mi vida soy pescador, con redes y espinel, todo eso. Bueno, me levanto 5 de la mañana, 4 de la mañana a sacar el pescado y lo llevo a la cooperativa, a entregarlo. Fernando Acosta, pescador soy, 31 años de pescador. Y para mí es una cosa linda, porque lo aprendí de chico. Y para mí era divertido, así como un hobby era para mí. Trabajé en muchos lados, trabajé en villa, trabajé en fábrica, trabajé en panadero. Y entonces elegí esto, de los 17 a 16 años que pesco. Y elegí esto, para mí. Yo le vendo a él a la cooperativa, a mi familia. Luis A.C. A veces a la mañana para tirar el coso, a tirar el tejido. Y como a las 8, 9, por ahí. Después lo espiné. A la noche, va a lo encarnar y al otro día lo recorre, temprano. Porque si no, las palometras te comen todo lo que sacaste. Está muy linda la vida el pescador. Salga poco, salga mucho. Es lindo el río. En la cooperativa te vale más el pescado. Te ayuda más, te vale más el pescado, te lo paga más. Tenés beneficio. En cambio, los frigoríficos no tenés, vos tenés que, tenés que pagar la nasta. Si se te rompe el motor, bueno, cuando lo arregle, lleva el pescado. No te da nada. El frigorífico no te da nada. No es como la cooperativa. La cooperativa nace de la lucha de nosotros. O sea, desde el que está en la cabeza, al que está trabajando por la cooperativa. Porque uno tiene que poner el lomo para que la cooperativa se levante. Lo levanta, pero lo levanta el pescador mismo porque gana. O sea, porque gana más. Porque tiene todo beneficio. Acá otro mundo. La isla es otro mundo.